¡Gracias por el estímulo! ¡Hoy te pasa algo malo! ¡Y ha oscurecido afuera! ¿Quieres un trago? Presiona Presiona Quita las manos Quita las manos Estaba muy resfriada Estaba muy resfriada Me alegro mucho por ti Me alegro mucho por ti Lo compré en esa tienda Lo compré en esa tienda Aquí está tu ensalada Aquí está tu ensalada Tiene un estilo increíble Tiene un estilo increíble ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Tuve una infancia agradable Tuve una infancia agradable ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Se me hace la boca agua Se me hace la boca agua El camino se divide aquí El camino se divide aquí Se pasea por la ciudad Se pasea por la ciudad Ten cuidado Ten cuidado de no enfermar Ten cuidado de no enfermar Tiene bastantes amigos Tiene bastantes amigos Yo no Yo no ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? Estás en el aire Estás en el aire Yo apostaría por ello Yo apostaría por ello Hace demasiado calor Hace demasiado calor Me siento tan triste Me siento tan triste Por favor Continúe Por favor Por favor Continúe ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Hazla a tu manera Hazla a tu manera Hazla a tu manera ¿Qué tal a las 7? ¿Qué tal a las 7? ¿Qué tal a las 7? No, hablo en serio. No, hablo en serio. Está desactualizado. ¿Pasa algo malo? ¿Para aquí o para allá? ¿Para aquí o para allá? Dame un minuto. Que sea tu manera. ¿Se han conocido? ¿Se han conocido? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Hay un libro bajo la mesa? Hay un libro bajo la mesa. Estaba destinado a serlo. Estaba destinado a serlo. ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? Quiero tomar una siesta. Quiero tomar una siesta. Estoy loca por Max. Estoy loca por Max. Quédese dónde está. Quédese dónde está. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Sí, me interesa. Sí, me interesa. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Dijiste que lo harías. Dijiste que lo harías. ¿Tienes cerveza? ¿Tienes cerveza? No me rompas el corazón. No me rompas el corazón. Eso estuvo delicioso. Eso estuvo delicioso. Quiero que lo hagas ahora. Quiero que lo hagas ahora. ¿Cuánto te gustaría? ¿Cuánto te gustaría? ¿Ahora o más tarde? ¿Ahora o más tarde? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? ¿Voy a descansar? Voy a descansar. Voy a descansar. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Me gustaría oírlo. Me gustaría oírlo. Guardemos el futón. Guardemos el futón. Toki es demasiado caro. Toki es demasiado caro. Se quejó su jefe. Se quejó su jefe. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. No os cambiado nada. No os cambiado nada. Ella no me hablará más. Ella no me hablará más. No tiene novia. No tiene novia. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. ¿Le gusta la escuela? ¿Le gusta la escuela? Tengo mucho tiempo libre hoy. Tengo mucho tiempo libre hoy. No quiero vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. No hay razón para quejarse. No hay razón para quejarse. No veo de dónde vienes. No veo de dónde vienes. No sé nada de conducir. No sé nada de conducir. No he almorzado todavía. No he almorzado todavía. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Eso es muy inteligente. Eso es muy inteligente. Cada perro tiene su día. Cada perro tiene su día. Puede estar seguro de esto. Puede estar seguro de esto. Solicite. Solicite. ¿Te gusta tu jefe? ¿Te gusta tu jefe? A veces no la entiendo. A veces no la entiendo. ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? Me gusta ir de bar en bar. Me gusta ir de bar en bar. ¿Qué te gustaría beber? ¿Qué te gustaría beber? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Soy inocente. Soy inocente. Baja el volumen. Baja el volumen. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Lo prometiste. Lo prometiste. Calle de un solo sentido. Calle de un solo sentido. Calle de un solo sentido. Eso es demasiado. Eso es demasiado. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Sí, ve derecho. Sí, ve derecho. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo llega el avión? ¿Cuándo llega el avión? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto dura el vuelo? No te pongas tan tenso. No te pongas tan tenso. Tengo que ponerme en marcha. Tengo que ponerme en marcha. Ya he comido bastante. Ya he comido bastante. Ese será el día. Ese será el día. ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? ¿Sabe bien esto? ¿Sabe bien esto? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el trabajo? Gracias por su regalo. Gracias por su regalo. Me dijo que le gustas. Me dijo que le gustas. No tengo un termómetro. No tengo un termómetro. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? No lo tomo muy en serio. No lo tomo muy en serio. Hoy me siento deprimido. Hoy me siento deprimido. Lo sentimos mucho por él. Lo sentimos mucho por él. Es muy dulce. Es muy dulce. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Practiquemos el inglés. Practiquemos el inglés. Quiero ir más corto que eso. Quiero ir más corto que eso. Un pajarito me lo dijo. Un pajarito me lo dijo. Tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. Somos buenos amigos. Somos buenos amigos. Me gustaría cambiar esto. Me gustaría cambiar esto. Me gustaría cambiar esto. No me arrepiento de ello. No me arrepiento de ello. Me agarró las dos manos. Me agarró las dos manos. Están en rojo y blanco. Están en rojo y blanco. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Me alegra mucho oír eso. Me alegra mucho oír eso. Olía cocina. Olía cocina. Olía cocina. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su religión? ¿Quieres que te ayude? Bingo. Bingo. Quiero decir. Quiero decir. Alto. ¿Por cuántas noches? ¿Por cuántas noches? Mamá, mira. ¿Vende baterías? No seas un vago. No seas un vago. Tengan corazón. Tengan corazón. ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va la escuela? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Me gustaría tener más. Me gustaría tener más. Se ha producido. Se ha producido. No, no lo hiciste. No, no lo hiciste. Ves, tengo razón. Ves, tengo razón. No puedo seguir el ritmo. No puedo seguir el ritmo. No soy estúpido. No soy estúpido. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Es demasiado llamativo. Es demasiado llamativo. Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo. Bueno, veamos. Bueno, veamos. No me molestes. No me molestes. ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjame en paz. Déjame en paz. Te subo 20 dólares. Te subo 20 dólares. Sí, está fresco. Sí, está fresco. ¿Puede ir caminando? ¿Puede ir caminando? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Tu cara está roja. Tu cara está roja. ¿Sueñas mucho? ¿Sueñas mucho? No lo prejuzgues. No lo prejuzgues. No es el tonto de nadie. No es el tonto de nadie. Me siento muy triste. Me siento muy triste. Lo miro con desprecio. Lo miro con desprecio. Déjame hablar con ella. Déjame hablar con ella. ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue el viaje? Consiguió un ascenso. Consiguió un ascenso. No puedo responder a eso. No puedo responder a eso. Hoy me siento afortunado. Hoy me siento afortunado. Conozco a esa persona. Conozco a esa persona. No es nada grandioso. No es nada grandioso. Eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Llegas tarde otra vez. Llegas tarde otra vez. Tienes un hijo muy guapo. Tienes un hijo muy guapo. ¿Quieres decir así? ¿Quieres decir así? ¿Te refieres a este? ¿Te refieres a este? No violes las reglas. No violes las reglas. No puedo garantizarlo. No puedo garantizarlo. Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Todavía estoy indeciso. Todavía estoy indeciso. Es un día hermoso. Es un día hermoso. Es un día hermoso. Juguemos a este juego. Juguemos a este juego. Juguemos a este juego. Eso sería grandioso. Eso sería grandioso. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Alrededor de las siete. Alrededor de las siete. Realmente no lo quiero. Realmente no lo quiero. Voy a estar allí. Voy a estar allí. Bendito seas. Bendito seas. Tengo un dolor punzante. Tengo un dolor punzante. Creo que está embarazada. Creo que está embarazada. Yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Mi fiebre ha bajado. Mi fiebre ha bajado. Para cambiar de tema. Para cambiar de tema. Tengo ganas de vomitar. Tengo ganas de vomitar. El televisor está roto. Me gustaría ir a la tienda. No has cambiado mucho. No has cambiado mucho. Tu partido está en juego. Es muy temperamental. No. Gracias por ver el video.